Ante la dificultad de reinstalar el diálogo nacional, organizaciones políticas coinciden en una necesidad de replantearse la estrategia de la lucha cívica para continuar generando presión política que abra paso a la democratización y la justicia en el país. Vamos a tener reuniones con la alianza, estamos pidiendo reuniones también con la conferencia episcopal para tener un intercambio sobre estas posiciones y ver si logramos encontrarle una salida que nos ahorre más muerte. Esa es la gran preocupación que tenemos en el FAS, que esta situación no puede continuar porque está significando vidas humanas que se están perdiendo. En recientes entrevistas a medios internacionales, el presidente Ortega ha mostrado interés en incluir en una posible reanudación del diálogo a antiguos aliados políticos de oposición y otras organizaciones. Esos intentos de Ortega, de zancudizar el diálogo, están destinados al fracaso. No puede tener legitimidad alguno hablar quienes han sido sus socios y sus cómplices en la represión. Aquí, si se van a llegar a acuerdos para estabilizar este país que es necesario, que es indispensable y que hay voluntad sobrada para hacerlo, es entre la dictadura de Ortega y los nicaragüenses que quieren democracia, que quieren libertad y que quieren justicia. Y de luego, estos tres objetivos mayoritarios entre el pueblo de Nicaragua no lo pueden representar quienes únicamente han contribuido en el pasado a la peregrinización de Ortega, al fraude y a que logre controlar totalmente las instituciones del Estado alejándose de los principios democráticos. Él sabe, todo el mundo, el campo internacional está hablando de diálogo. Por coincidente, él tiene que hablar de diálogo, buscando cómo ajustar ese diálogo a sus condiciones, zancudizarlo, como dice José Palé, y meter gente que son, yo no le digo aliados, son rehenes subordinados de Ortega, diálogo. Y por otra parte, uno ha visto la oleada de comparecencias internacionales, de alguna manera, como él ha embabucado con la ayuda de limosnas, ha embabucado un montón de gente, de repente piensa que puede embabucar a la comunidad internacional. El Frente Amplio por la Democracia está de acuerdo que se integren al diálogo nacional, garantes internacionales como la ONU, la OEA o el SICA. Sin embargo, enfatiza que ninguno de estos actores debe sustituir el rol de mediador que ha realizado la Iglesia Católica por la confianza y el respaldo que se ha ganado entre la ciudadanía. Los organismos de derechos humanos también han planteado su postura en relación a este tema. Nosotros debemos de confiar en el trabajo de nuestros guías espirituales, ellos han jugado un rol determinante en todo esto, pero recordemos que los problemas los debemos de resolver nosotros los nicaragüenses. La presión internacional puede venir desde el punto de vista, en base a los acuerdos que se puedan obtener. Aquí hay que agradecerle a todos los organismos internacionales, a la misma OEA por todo este esfuerzo, por democratizar Nicaragua. Sin embargo, los problemas de los nicaragüenses los debemos de resolver nosotros los nicaragüenses.